¿Hemos empezado ya la entrevista? Ah, vale. Sí, bueno, este es un sitio que me trae infancia. Entrar ahí en la cascada, las leches, calores de verano, entrar ahí y tener frío, ¿y cómo puede ser? Y jugar, jugar mucho. Soy Tania Calvo y soy una mujer que cuenta. Una niña de mi edad fue al parque con una bici de carretera, pero muy, muy pequeña. Y yo le pedí probarla porque yo había visto la de mi Aita, con el manillar que me llamaba mucho la atención, pero claro, yo no podía probarla. Le pedí la bici a esa chica. Me gustó tanto que llegué a esa noche a casa y dije, yo quiero una bici como la de la Aita. En la bici no se veía, es verdad, lo cierto es que no se veían muchas chicas. La referencia era Joanes Sumarriba. Conseguí un subcampeonato del mundo y luego gané el campeonato de Europa y dije, vale, quiero tomármelo en serio, ser profesional y me fui a la aventura porque con esa edad no piensas igual como piensas ahora. 18 recién cumplidos. Me fui a la aventura al centro de alto rendimiento que hicieron en Mallorca, en Palma. Separarme de mi familia, pues al principio fue muy duro y la verdad que me costó, no te voy a engañar. Si estás en un nivel profesional viajas mucho. Viajas gratis, encima. Ves sitios, ves mundo, conoces personas de otras culturas. Lo mejor que me ha dado la bici es experiencia. Lo más duro del deporte es la cabeza. Al final entran en juego muchas emociones y cuando las cosas no salen la cabeza te puede jugar muchas malas pasadas. Entonces no pasa nada por pedir ayuda cuando se necesita. Quedarme fuera de juegos del 2012, ese fue el momento más duro. Era muy joven también, tenía 20 años. Sinceramente aprendí que al final el ciclismo es solo una carrera de bicis. Nos lo decía un entrenador que tuvimos, el mundo sigue, mañana te vas a despertar, vas a desayunar, vas a seguir viviendo y todo va a seguir girando, así que es simplemente ciclismo, solo bici. Creo que el estilo de vida es el sacrificio más duro porque lo que la gente ve al final son las competiciones, pero no se ve todo lo anterior. No podemos salir de fiesta cada fin de semana, no podemos comer lo que queramos. Me gusta el sushi, me gusta la pizza, me gustan las hamburguesas, todo lo que no puedo comer. Soy muy golosa, me gusta mucho el dulce, pero tengo todas las comidas marcadas con su peso. Hay pautas que hay que mantener, que es entrenar, comer bien, descansar. Lo que haces en la competición cuenta lo que haces las 24 horas del día. En muchos equipos todavía hay mucha, mucha diferencia entre un equipo masculino y uno femenino, siendo los dos profesional, World Tour. Al final trabajamos igual. Las que somos profesionales hacemos el mismo esfuerzo, entonces ¿por qué tenemos una recompensa menor? Eso es lo que me pregunto. Pero esto está cambiando. Cada vez hay más chicas en competición, somos pelotones bastante, bastante grandes, que yo creo que era impensable en mi época de escuelas. Yo creo que también es como una ola. Ves que hay gente que se anima y más mujeres se van animando. Estoy súper a gusto en carretera, tenemos un equipo súper bueno. Todas las chicas que estamos tenemos súper buen rollo entre nosotras. Ves risas, ves buen rollo, que es algo muy positivo a la hora de luego trabajar en la bici, encima de la bici. Gracias al director, la elección que hizo, hemos formado un grupo muy majo. En los viajes aprovechamos a estar rato juntas, charlamos. Esos momentos también son los que crean mucha unión. No todo es ciclismo. También hay vida más allá de ello, entonces creo que es lo que hace que tengamos este buen ambiente. Es un sacrificio súper positivo para conseguir aquello que te propones.